En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. La salve María, Madre de Dios, de las promesas, de los pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un pensador y escritor de la antigüedad latina, escribió una definición de justicia que captura lo que pensaba el mundo clásico sobre esta virtud. La dicayosine, que aparece en el Nuevo Testamento. Este hombre se llamaba Ulpiano, y Ulpiano definió la justicia como dar a cada uno lo suyo. Es una definición concisa, útil, que ha hecho carrera a lo largo de los siglos. Nos vamos a quedar con esa definición, darle a cada uno lo suyo. Solamente que en esta reflexión, yo quisiera destacar en cuantas oportunidades se nos olvidan algunas dimensiones de la justicia. Es decir, para ir a lo concreto, yo creo que hay unos tres errores comunes que se cometen con la virtud de la justicia. El primer error es creer que sed, refiere únicamente a cosas materiales. Es verdad que es una injusticia lo que sucede en muchos de nuestros países, y probablemente lo que sucede a escala global, con la distribución de la riqueza, la riqueza material. Ahí hay injusticia. Y no quiero quitar la importancia de esa injusticia, porque nuestros obispos, ya especialmente en las conferencias de Medellín y Puebla, nos enseñaron, y nos enseñaron bien, a sentirnos cuestionados, dejarnos, dejarnos impactar, no hacer la vista para otro lado frente a un problema, frente a un escándalo, el escándalo de la injusticia material. Un modo muy gráfico de describir esta situación es aquello de que a la misa van el opresor y el oprimido. Y ambos comulgan del mismo Cristo, y ambos escuchan al mismo sacerdote, ambos se trazan la misma señal de la cruz, pero apenas salen de la iglesia, el uno sale a seguir tramando contra el otro. Ese escándalo señalaron nuestros obispos, especialmente en los documentos de Medellín, 1968, y Puebla, 1979. Pero esa no es la única injusticia. Hay muchas otras injusticias, sobre todo las que tienen que ver con valores intangibles. Hay injusticias que tienen que ver con el afecto, con el conocimiento, con el honor, con el sentimiento. Esas son realidades intangibles. Un papá que se concentra solamente en hacer dinero y nunca tiene tiempo para escuchar a su hijo, para darle un abrazo, para mostrarle lo importante que es, está dejando a ese hijo sin algo que es vital. Y ese hijo carente de ese afecto paterno y de esa atención del papá, seguramente va a encontrar más difícil su crecimiento como persona y en algunos casos puede quedar incluso fracturado emocionalmente. Esa es una injusticia. No se le está dando al hijo lo que necesita y lo que necesitaba el hijo no era más dinero. A veces incluso se da demasiado dinero a los hijos, demasiadas cosas materiales, como pretendiendo acallar la conciencia por las muchas cosas afectivas, emocionales, psicológicas que no se les dan. Eso también es una injusticia. Entonces, el primer error que cometemos con la justicia es pensar que se trata de cosas materiales únicamente. En mi amada orden dominicana, aunque es posible que la provincial del Perú quiera más a la orden que yo, tenemos un problema en la orden dominicana porque cuando se habla de justicia y paz, escritos de justicia y paz, promotor de justicia y paz, normalmente la palabra justicia se está utilizando solo en el sentido laboral, económico, material. Ahí está un ejemplo de algo que no debería ser. Ese es el primer error. El segundo error que se comete con la justicia es pensar que si se hace justicia, se elimina la misericordia y si se hace misericordia, se elimina la justicia. Contraponer la justicia y la misericordia es un gravísimo error. En Dios están plenamente presentes tanto la justicia como la misericordia y el Dios infinitamente compasivo no por compasivo es cómplice de nuestros pecados. Algunas personas cuando argumentan en contra de la existencia del infierno de inmediato dicen pero es que Dios es misericordia. ¿Cómo es que un Dios misericordioso va a consumir por los siglos, de los siglos, de los siglos? Sería como un Dios que se estuviera vengando insaciablemente contra sus rebeldes, contra los que pretendieron oponérsele. Por supuesto que presentar al infierno como una especie de desquite infinito de Dios es una herejía pero esa imagen por lo menos tiene la fuerza de mostrarnos el problema y el problema cuál es que se quiere presentar como opuestas justicia y misericordia. Ese es un error. El tercer error que se comete con respecto a la justicia en lo que yo alcanzo a ver es que se nos olvida que la justicia no incluye solamente el daño que yo hago sino también el bien que dejo de hacer. Entonces no aprovechar lo que la vida me ha dado, no aprovechar lo que la sociedad me ha dado, no aprovechar lo que mi familia me ha dado, no aprovechar lo que mi comunidad me ha dado es una injusticia y no parece. Si mi familia me ha dado la mejor formación humana y cristiana que ha podido, si la sociedad me ha dado una cantidad de oportunidades, pero cantidad de oportunidades, yo tengo un deber de justicia con la sociedad. Nuestro muy amado hermano Santo Tomás de Aquino cuando estudia el crimen del suicidio, el pecado del suicidio dice que un suicida es una persona terriblemente injusta. El suicidio es una injusticia, es un pecado contra la justicia dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque esa persona que se suicida es una persona que ha recibido muchísimo y entonces si tú has recibido tanto pues es también parte de la justicia que tú des. El Papa Juan Pablo II decía que nadie es definitivamente dueño de nada. Sobre toda posesión legítima pesa una grave hipoteca social. Palabras de Juan Pablo II. Y todos sabemos cuánto detestaba este Santo Papa al comunismo. Pero él tiene muy claro que una persona que ha recibido muchísimo en términos materiales, en términos intelectuales tiene un deber. Y si tú no cumples con ese deber está siendo injusto. Entonces una hermana por ejemplo que ha estudiado hay hermanas que estudian y estudian y siguen estudiando. Continúan estudiando. No dejan de estudiar. Y van sacando título tras título. Tienen muchos títulos. Estas hermanas pues tienen un deber. Tú tienes que dar. Eso no es estudiar únicamente porque a mí me gusta estudiar. No es estudiar porque yo quiero acumular títulos, porque yo quiero demostrar. Por eso hablábamos de los falsos motores, ¿no? No es porque yo quiero demostrar. Un pecado gravísimo contra la justicia se comete cuando una persona trama cómo aprovecharse de la generosidad de otro. Yo he conocido en otros países y parece que sucede también aquí porque la naturaleza humana es la misma en todas partes. Yo he conocido comunidades religiosas donde hay algunas mujeres astutas que aprovechan la parte ventajosa del voto de pobreza. Es decir, la congregación me va a pagar mi carrera, me va a pagar mis estudios y la hermanita está recibiendo que le paguen sus estudios pero ya lleva dentro de su corazón quien vea a la hermanita pero es un ser repugnante porque tiene dentro de sí un plan y el plan es yo saco mi grado yo saco mi título y después me saco yo después me voy yo y por supuesto la comunidad se siente burlada y la comunidad siente que se ha cometido una gravísima injusticia lo que tú has recibido no lo has recibido únicamente para ti pero eso pasa en comunidades femeninas pasa también en algunas comunidades masculinas yo he conocido frailes nuestros estudiantes que ya tienen claridad yo no tengo vocación yo no soy para esto pero tratan de aplazar su salida todo lo que pueden para exprimir lo que logren de la comunidad eso es una terrible traición y eso es una injusticia eso es un dinero robado realmente ahí se está cometiendo un robo entonces esas hermanas salen con dos títulos título de profesora y título de ladrona se gradúa en robo porque eso es un robo realmente una persona de esas está cometiendo una grave injusticia entonces hay por lo menos esas tres dimensiones de la justicia en las que uno no suele pensar a veces se cree que la justicia es solo material no es cierto hay muchas dimensiones de justicia que no son materiales cuidado con eso y los promotores de justicia y paz y los documentos sobre justicia cuidado porque sigue todavía un tufillo marxista ahí y ese tufillo ese mal olor es empeñarse en que la injusticia es solo material no señor hay muchas otras injusticias entonces tener cuidado con eso tener cuidado también con lo que hemos dicho en último lugar quiero subrayarlo la injusticia que se comete por omisión cuidado con eso yo tengo unos deberes unos deberes el deber de rendir el deber de aportar si una hermana está en buena salud tiene estudios tiene preparación y trabaja a media máquina es decir hace el mínimo se dedica a hacer el mínimo y la ley del menor esfuerzo está cometiendo una injusticia si tu tienes salud y tienes fuerza y tienes preparación se espera que des más ah usted quiere que yo me reviente la espalda no necesariamente pero si puedes hacer más es injusto que no hagas más cuando digo si puedes hacer más me refiero a hacer más sin peligro de la salud y de todo lo demás yo no estoy invitando al activismo estoy criticando la pereza y la pereza se está entrando porque es una de las consecuencias de la mentalidad posmodernista la pereza el posmodernismo lleva el sello de una mentalidad individualista subjetivista únicamente lo que a mí me interese yo hago las cosas cuando a mí me parezca trabajo con quien a mí me guste y todo será como la canción de Frank Sinatra my way a mi manera como yo quiera entonces la mentalidad posmoderna lleva muchas injusticias porque significa que si me ponen a un trabajo que no es no esto no era lo que yo quería no es no era lo que yo quería como no era lo que yo quería entonces ¿qué? entonces yo voy a trabajar al mínimo entonces hay hermanas que están en plan tortuga operación tortuga se llaman en otros sitios operación plan tortuga cuando se trabaja al mínimo del mínimo entonces la hermana anda a velocidad lenta porque está en operación tortuga porque esto no era lo que yo quería hacer yo quería trabajar en otra cosa y me mandaron aquí yo esto ni quiero ni sé hacerlo ni me interesa ni me gusta ni nada entonces de todo lo que yo podría darle a ese colegio por ejemplo le doy el 15% el 12% y de resto ¿qué? a ver telenovelas a pasear la calle a visitar amistades a enterrarse en el facebook es una injusticia no estás dando lo que podrías dar pero es que a mí eso no me gusta hermana leamos juntos el libro de las constituciones cuando tú profesaste tú tomaste el libro de las constituciones en tus manos seguramente aquí se acostumbra a lo que tenemos nosotros uno profesa en las manos del superior entonces en las manos de tu provincial estaba el libro de las constituciones por favor me muestras cuál es el parágrafo inciso cláusula anotación numeral donde se dice envíese a las hermanas únicamente donde les guste eso no existe así que como dicen en el centro de Colombia así que sumerse linda sumerse así que sumerse linda profesó según unas constituciones que no hablan del gusto en nuestras constituciones hay una expresión preciosa la utilidad en Cristo bellísimo las asignaciones deben hacerse pensando en la utilidad en Cristo discernimiento que en último término le pertenece al superior ordinario normalmente el provincial pero las constituciones no hablan por ninguna parte del gusto no pero es que a mí eso no me gusta es que a mí no me han preparado para eso la moda que tienen ahora algunos religiosos es a mí no me formaron para eso para qué lo formaron a usted no sé no sé no lo tengo claro pero para eso no fue entonces son las hermanas del 13 ¿cómo así que hermanas del 13? el 13% trabajan al 13% hermana y el otro 87% ¿para cuándo? no sé cuando me envíen a algo que realmente me motive algo que realmente me guste ¿y qué se necesita para que le guste? no sé ese es trabajo suyo usted es la provincial imagínese eso es una injusticia entonces lo primero que hay que hacer con la virtud de la justicia es recuperar recuperar el sentido amplio de justicia quiero dar aquí algunas pistas esto va a sonar casi anécdotas pero es buscar lo concreto buscar lo concreto mire por ejemplo el tema de estos ya son las aplicaciones a ver para que organicemos la mente la primera parte de esta charla acaba de terminar la primera charla era errores o conceptos incompletos parciales de justicia mencioné tres ya lo dijimos ahora paso a la segunda parte de la charla la segunda parte de la charla es aplicaciones la primera aplicación es presencia social a uno no se le ocurre pero resulta que la presencia social es parte de la justicia porque porque si resulta que a mi me invitan a dar una charla esto digo a escuchar una charla y yo me acomodo hable no yo veré como hablo yo veré como escucho su presencia social desde el porte el vestido y el tono de voz hasta su interacción en un trabajo en grupo es materia de justicia ¿por qué? porque usted tiene un deber de justicia de colaborar en la construcción del bien entonces una actitud corporal anímica o verbal de desgano de freno ah yo veré como hablo yo veré que cara hago no ya explicábamos bien tú no eres completamente dueña de tu cara no eres completamente dueña de tu cara y no eres completamente dueña de tu vestido y no eres completamente dueña de tu porte entonces en nuestra presencia social tenemos deberes de justicia pero la presencia social no se limita a lo que ven los ojos está también en las actitudes a veces nos reunimos en capítulo se suele llamar así las reuniones de religiosos nos reunimos en capítulo capítulo conventual capítulo provincial estamos en capítulo conventual y a veces pasa que hay frailes que a cada problema le buscan una solución pero hay otros que a cada solución le buscan un problema entonces había en mi provincia un padrecito que al que llamaban frail no nada servía ninguna idea una capacidad de descalificar eso también es presencia social porque la manera como tú haces presencia en tu comunidad frena o acelera construye o destruye y lo que tú has recibido no es para destruir sino para construir entonces cuál era la actitud de frail no qué hacemos parece que ha disminuido mucho el número de la gente que viene a la eucaristía los domingos tal vez habría que cambiar el horario parece que esa hora no es la más adecuada levanta la mano fray no ya eso se intentó eso no sirvió para nada y así con cualquier idea es decir son personas que tienen como tipo sanguíneo negativo negativo todo es no nada sirve todo ya se ha intentado ahora ya no se puede esto ya se acabó vamos en un decaimiento terrible a veces son personas de edad avanzada que entonces descalifican cualquier idea que proponga una joven ustedes qué opinan propone por allá una jovencita toda tímida ella que a duras penas levanta la mano veo que ese es uno de los problemas en esta provincia la gente levanta la mano un poquito a veces en los cantos carismáticos se les ve en las manos pero cuando es levantar la mano eso es así como con una timidez bueno entonces aquí la juniora esto la estudiante la jovencita levanta la mano y dice bueno yo creo que para renovar nuestra liturgia no esto ya no hay quien lo renueve ya esto no ya aquí se ha intentado todo aquí no es que ya esto en tiempos en tiempos de la madre petunia eso sí ah cuando estaba la madre eso sí era comunidad esto que tenemos ahora una descalificación entonces la pobre profecita se calla se encierra y por eso una recomendación que yo hago especialmente a la provincial es vayan siguiendo la estatura de las hermanas porque a veces la hermana la envían a una casa y vuelve pero vuelve más chiquita porque porque la han disminuido la han achicado porque todo lo que dice no no eso ya no es que a mí me parece a usted le parecen muchas cosas me he dado cuenta que últimamente le parecen muchas cosas usted conoció a la madre petunia no no yo no alcancé yo una vez vi una foto que fotos eso ni había fotos es que las fotos de antes esas sí eran fotos pero ahora andan ahí con esos cachivaches esos aparatos que ni fotos ni nada ustedes entienden la idea esa negatividad esa es una injusticia y eso es parte de la presencia social eso es parte de la presencia social la persona hay una ley que se cumple en esto el que no está construyendo ya empezó a destruir el solo hecho de no construir ya es empezar a destruir y ese es un pecado contra la justicia porque lo que tú has recibido de Dios de la comunidad de tu familia no amerita que tú tomes esa actitud entonces ese es un punto que quería destacar presencia social segundo punto que quiero destacar el tema del honor obsérvese que con las palabras cometemos muchas injusticias cuando yo no defiendo al ausente estoy cometiendo una injusticia es un acto de justicia defender al que no se puede defender entonces se reúnen el grupo el sindicato sindicato de hermanas de la revancha está reunido el sindicato obviamente que se hace en esas reuniones desbarrar de todo lo que no vaya según la línea de ese sindicato y que pasa que si tú estás en una reunión de esas la justicia pide que tú defiendas al que no se puede defender así como uno cuando lucha por la defensa de la vida uno tiene que defender al niño no nacido porque el feto no se puede defender él no se puede defender el fetico entonces que tengo yo que hacer yo defiendo al que no se puede defender yo soy voz del que no tiene voz si yo estoy en una reunión que va adquiriendo características del sindicato y el uno dice una cosa el otro dice otra de repente va surgiendo el veneno el chiste flojo la murmuración y empieza a concentrarse la conversación que no parece conversación de religiosos sino casi conversación de demonios atacando destruyendo murmurando llevando chismes si yo estoy ahí y con mi silencio soy cómplice he cometido injusticia yo no puedo estar en una conversación donde se esté hablando del que no puede defenderse no puedo estar y en eso caemos muchos y es muy fácil caer porque por lo menos lo más cómodo es llevar la cuerda a usted no le parece ridícula esa hermana hipoplasia ay si es que yo no sé es que es tan ridícula mire yo es que la mastico la mastico la mastico y no la paso y la otra agrega otra cosa y la otra agrega otra cosa y donde está hipoplasia a esas horas duerme plácidamente en su habitación duerme en su habitación ignorando pobrecita ignorante de todo lo que se está diciendo de ella yo que estoy en esa reunión yo no puedo tolerar eso es cómodo seguir la cuerda del chiste impropio o de la murmuración injusta es cómodo cómodo es pero es injusto a veces uno no sigue la conversación pero se calla es injusto callarse es injusto hay un silencio que es silencio de de complicidad lo que comentábamos de las redes sociales están despedazando a la familia están destruyendo la institución sacrosanta del matrimonio y los sacerdotes callados por no tener problemas y los colegios católicos callados por no perder popularidad porque no tienen tiempo por lo que sea esa es una injusticia la voz hay que alzarla la voz hay que alzarla cuando hay que hablar hay que hablar así de sencillo si no se habla hay una injusticia pasemos a la tercera aplicación y terminamos el tema de las aplicaciones una muy bonita para que ustedes no digan no el padre no hace sino regañarnos no entonces le digo una bonita es una injusticia también el no orar no orar es una injusticia porque nosotros tenemos una deuda una deuda de amor de caridad y de oración con todos dice Catalina de Siena que el primer don que hemos de entregar al prójimo es la oración es lo primero que hay que entregar y con una característica esa deuda es permanente de esa deuda no estamos exentos porque la persona nos maltrate si una persona me maltrata me insulta me excluye me cae mal nada de eso es motivo para que yo deje de orar por esa persona ¿cómo debe orar uno por la gente que le cae mal? Señor cumple tu voluntad cumple tu voluntad no hagan la oración del político que oraba por su adversario y decía Señor habiendo tanto infarto suelto no esa oración no hagan la oración nacida del Padre Nuestro y esa oración es Señor cumple en la vida de y ahí pones el nombre de esa persona dejar de orar es una injusticia tenemos un deber de oración hay personas por las que a uno no le nace orar San Pablo dice que debemos orar siempre por los gobernantes en Colombia eso es muy difícil bueno yo no sé si en otras partes pero en Colombia orar por los gobernantes nos hemos sentido tantas veces tan traicionados de tantas maneras es bien difícil y sin embargo uno tiene que sacar fuerzas y orar en la línea del Padre Nuestro Señor cumple tu voluntad en el presidente Juan Manuel Santos casi no me sale el nombre hay que orar hay que orar por las instituciones y Pablo nos dice tenemos que orar por todos por todos es deber entonces dejar de orar esa es una injusticia también son cosas que uno no piensa usualmente y son injusticias ahí terminamos esta parte de la predicación la primera parte eran los errores en la concepción de justicia la segunda parte estas aplicaciones pasemos a la tercera parte que es una breve aclaración sobre justicia y juzgar en la Biblia habíamos anunciado que íbamos a dar esta explicación ahora la damos en la Biblia el justo es Dios hay una expresión que se utiliza más aquí en Perú que en mi país aquí se utiliza mucho la palabra justo y el modo como el peruano también pasa en otros países pero es que me fascina escuchárselo a ustedes el modo como el peruano utiliza la palabra justo es profundamente bíblica vengo a hablarte de el proyecto que vamos a construir en la avenida Arequipa justo estaba pensando en eso justo ese justo que quiere decir el justo peruano el justo en el uso peruano y por ahí lo he oído en otros sitios significa coincide exactamente es una coincidencia exacta te quería comentar sobre lo del proyecto del edificio que cosa justo te iba a hablar de eso quiere decir coincidimos exactamente ese es el sentido bíblico de justicia o sea que el Perú está muy cerca de la justicia bíblica justo justo te iba a hablar de eso en todo el mundo hispanohablante ya esto si no es solo para el Perú no le voy a echar flores al Perú todo el tiempo en todo el mundo hispanohablante hay un verbo que captura la misma idea es el verbo ajustar ajustar que quiere decir ajustar lograr que las piezas encajen donde deben encajar una cosa está desajustada cuando las piezas no están donde deben estar por ejemplo una mesa no se supone que esta mesa la veo bien ajustada por ejemplo cuando la mesa está desajustada tiene un movimiento que no debería tener está desajustada el carro está desajustado se desajustó aquí me parece que utilizan la palabra malogró se malogró el carro en mi país ahí se más se dañó un carro desajustado un motor desajustado que es las piezas no están donde deberían estar por ejemplo hay un perno que no entra hasta el fondo y permite que quede como un juego en uno de los ejes y por eso se presenta un sonido track 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 está desajustado entonces el verbo ajustar que es ajustar es llevar a una coincidencia llevar a un encaje propio y perfecto entonces ahí vamos entendiendo muchas cosas para la biblia en el antiguo testamento que significa un justo para la biblia justo es el que se ajusta se ajusta que a la alianza al querer de dios porque dios es el único santo dios es el justo por excelencia entonces somos justos según la biblia somos justos en la tierra si nos ajustamos al querer del dios del cielo es lo que decimos en el padre nuestro hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo es decir que la tierra se ajuste al cielo uno podría decir el padre nuestro así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo como lo diríamos diríamos que la tierra se ajuste al cielo hasta bonito a mí me gusta que la tierra se ajuste al cielo ese es el padre nuestro que la tierra se ajuste al cielo que le dijo dios a moisés le dijo cuando se trataba de construir la tienda del encuentro le dijo y vas a hacer todo según el modelo que se te muestre es decir ajusta la tierra al cielo entonces que es un justo nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan que es un justo justo es el que se ajusta al querer de Dios por eso la palabra justo en el antiguo testamento equivale prácticamente a la palabra santo lo que nosotros decimos un santo yo sé que ustedes conocen bastante santidad entonces que cuando decimos que una persona es santa cuando sentimos que en todo se ajusta en todo se une en todo vive se une el querer de Dios que quiere decir entonces la justicia en el antiguo testamento y en la biblia entera en realidad la justicia es la característica propia de Dios que todo lo hace en su tiempo en su modo y en su medida justa en su medida precisa lo que tiene que ser Dios hace las cosas como tienen que ser esa es la justicia de Dios ustedes se dan cuenta entonces que el juez quien es Dios y que es juzgar esta parte es muy importante por favor porque hay graves malentendidos sobre el verbo juzgar especialmente desde que el papa francisco dijo quien soy yo para juzgar y de esas frases a cada contexto se han valido no se cuantos ya hay gente que dice yo apoyo al papa francisco y estoy en contra de la homofobia y ya de ahí sacan cualquier barbaridad entonces quien es el juez Dios Dios es el único juez hay el libro de los jueces según la biblia el único juez es Dios y quienes son entonces los jueces los jueces los que le dan el nombre al libro de los jueces son aquellos que reajustan la historia del pueblo de Dios según los términos de la alianza es decir la idea en el libro de los jueces es que el pueblo por su pecado por su idolatría por su rebeldía se desajusta es decir se aparta del querer de Dios se aparta de la alianza podemos imaginar el querer de Dios como una especie de riel y el pueblo se aparta y que son los jueces son personajes que dicen a ver para acá para acá vuelven a traer al pueblo a su verdadera unión con Dios esos son los jueces según eso ya podemos entender lo que es el verbo juzgar que es juzgar juzgar es realizar la función del juez y la función del juez siendo Dios el único juez cuál es esa función es pronunciar sentencia juzgar igual realizar función de juez igual pronunciar sentencia en nuestros países y en el sistema legal que conocemos prácticamente todas las sentencias son apelables lo que define un juez se apela y pasa a segunda instancia al tribunal si se apela probablemente pasa a la corte suprema o tribunal supremo o el nombre que tenga en cada país o sea que un mismo hecho puede ser juzgado tres veces por lo menos tres juez de primera instancia juez de segunda instancia o tribunal corte suprema o tribunal supremo eso es lo que existe en nuestra época en tiempos bíblicos no el rey que ha sido ungido por Dios es el único que juzga y es el único que pronuncia sentencia y la sentencia del rey es inapelable eso es juzgar juzgar es pronunciar sentencia inapelable ahora vamos al nuevo testamento que dice nuestro señor jesucristo no juzguéis qué quiere decir no juzgar no pretendas pronunciar sentencia inapelable dicho de otra manera tú no sabes en dónde va a acabar la vida de esa persona no creas que conoces ya el desenlace de esa vida el término no juzgar no se refiere a una acción sino a una vida escriba eso por favor el término no juzgar no significa no se refiere a una acción sino a toda una vida porque lo que define el rey cuando juzga eso se cumple es inapelable y así se queda observa cuando salomón pronuncia sentencia tú recuerdas el caso famosísimo de aquellas dos mujeres que disputaban sobre quién era la verdadera madre y salomón dice bueno entonces partan el niño por la mitad y le dan una mitad a cada mujer la verdadera mamá dice no entréguenselo a la otra la otra se quedó callada la sentencia era absolutamente brutal imagínate lo que es cortar un niño o sea matarlo y trozarlo pues de ese modo pero las sentencias del rey es inapelable observa que la mamá en ese en ese pasaje la mamá no le dice al rey no hagas eso ella no apela al rey ella lo que dice es déjenselo a la otra porque la ascendencia del rey es inapelable bueno esto que indica esto indica que cuando Cristo nos dice no juzguemos se refiere no a acciones sino al conjunto de la vida de una persona cuando Cristo dice que no juzguemos es no tomes el lugar de Dios pretendiendo que tú conoces el desenlace de la vida de esa persona pregunta quería Cristo enseñarnos quería Cristo enseñarnos que no debíamos opinar sobre el comportamiento de nadie no como lo sabemos porque en el mismo sermón de la montaña dice Jesucristo si tu hermano peca corrígelo pero no es en el sermón de la montaña si tu hermano peca corrígelo ahora yo hago esta pregunta los que andan diciendo no juzgues no juzgues como diciendo no opines del comportamiento de nadie yo le hago una pregunta a quien habla de esa manera como es que Cristo el mismo Cristo que me mandó no juzgar me manda a corregir porque me dice si tu hermano peca corrígelo como es que Cristo que me mandó que no juzgara si me manda a que corrija como puedo yo corregir a otra persona tengo que decirle hiciste esto mal y como puedo decirle yo hiciste esto mal si se supone que no juzgar es nunca opinar de nadie ahí es donde uno se da cuenta que el término no juzgar no se refiere a actos sino se refiere a la vida entonces cuando yo pienso en lo que es el conjunto de la vida humana yo no sé donde va a acabar esa vida yo puedo ver una persona que es un banquero corrupto que se ha ensañado por quitarle casas a la gente pobre es un tipo degenerado codicioso es un ladrón verdaderamente esa persona se va a condenar yo no lo sé entonces yo no puedo condenar yo no puedo saber el desenlace último de la vida de esa persona puedo yo opinar sobre los robos que ha realizado por supuesto claro que sí puedo yo decirle deja de robar por supuesto puedo yo decirle estás cometiendo una gravísima injusticia por supuesto entonces resumamos esta parte y terminamos justo es Dios en el antiguo testamento se llama también justo aquel que se ajusta al plan de Dios juez es Dios juzgar es el acto propio del juez el acto del juez que es Dios es inapelable juzgar entonces significa pronunciar sentencia es decir considerar como definitivo considerar como definitivo el desenlace de una persona Cristo nos prohíbe pretender que nosotros conocemos el desenlace de la vida de la gente tú no sabes que conversión va a tener esa persona el que hubiera visto a Pablo guardando las capas de los que iban a apedrear a Esteban diría a ese lo perdimos el que hubiera visto a la samaritana paseándose a mediodía contoneando sus caderas vieja zorra ya lleva no sé cuántos ahí va la quita maridos quien la hubiera visto así no se podía imaginar que unos minutos después iba a tener la conversión de toda su existencia quien vio a San Francisco emborracharse con sus amigos no se hubiera imaginado la conversión quien vio la arrogancia la prepotencia de San Agustín antes de su conversión no se hubiera pudo imaginar lo que venía entonces muchos de los degenerados que ustedes y yo conocemos muchos de los desgraciados y corruptos que ustedes y yo conocemos son historias de amor y yo no tengo por qué presumir que esa persona va a morir en el pecado entonces no juzgar que es yo no sé el desenlace pero puedo opinar sobre el comportamiento sobre todo el comportamiento externo de la persona claro que sí entonces un vecino mío dice como ya se va a aprobar el aborto libre en Colombia entonces voy a hacer un abortuario bien grande no yo no puedo juzgar como voy a juzgar no yo tengo que decirle yo tengo que hablar con mi amigo tengo que hablar con esa persona tengo que hacerle ver su injusticia entonces resumen no permitamos que utilicen la palabra no juzgar para callarnos la boca frente al crimen el no juzgar significa no pienses conocer el desenlace de la vida de esa persona eso es lo que significa no juzgar y por lo tanto que es lo que quiere Dios que brille su justicia pero su justicia no es solo material que brille su plan que brille su voluntad y que venga su reino gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo cuando han leído y al Espíritu Santo a la Iglesia yo